Y se ve el truco, vieron. Bueno, ya hablo de eso. Como decía mi viejo, se juntan a quemar un pedazo de banca y a cantar un poquito las coplas de la mierda nuestra. Se llama para nosotros. Cuando el viernes se avecina, bien temprano dan chimpando. Por el café de las ansias, los eternos desbocados. Y se ve el truco, vieron. Y se ve el truco, vieron. Y se ve el truco, vieron. Díganme que va la noche. Si me doles que a la vuelta los esperan con reproche. Quieren a veces el rumbo, que son tan despedidos No hay letras que no importan, porque el viento hace el rino A lo que eres realmente, que vida les ha tocado Por semejantes doleros, que lleven el cielo lavado Conflitos para nosotros, en forma de chacarera Conflitos que quiero tanto, a bailar a lo que espera